Estamos muy contentos por haber logrado esta medalla para nuestro país. La verdad que estuvimos muy cerca al oro en doble mixto. Mostramos un gran nivel y creo que eso es un reflejo de todo el esfuerzo que venimos haciendo durante años en entrenamientos y competencias. Sí, uno con Boris venimos jugando bastante tiempo juntos. Venimos jugando a muy buen nivel con mi familia desde toda la vida. Y esta semana se nos juntó que mi padre sea el capitán, que mi hermana sea mi compañera en la cancha. Y yo creo que todo eso hizo que podamos ganar estas dos medallas para Bolivia. Quiero dedicar estas medallas para mi familia, que ellos siempre están pendientes de mí. Mi hermano que ha estado viajando bastante conmigo. También agradecer a la gente de Bolivia que nos está apoyando toda esta semana y en especial a Antiguo Esportes. ¡Vamos Bolivia!